¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos están ya preinstalados, pero después podréis pagar por otros que están bloqueados. Yo como antes de que bloquearan Android Telestyle ya lo tenía seleccionado, pues no me lo pudieron desmarcar. También podemos descargar otros temas desde el online. Pulsemos en online y aquí nos pondrá lo que podemos descargar. Se da tan fácil como pulsar en 1 y nos enviará a la Play Store. En el siguiente apartado nos da la opción de deshabilitar el bloqueo que trae por defecto el smartphone. En el siguiente apartado podemos cambiar el fondo de pantalla de la aplicación. Y después podemos marcar si queremos que nos aparezcan las notificaciones en el Loss Screen. También la propia aplicación trae un panel rápido. Para así decirlo. Que si lo activamos y desplazamos desde abajo hacia arriba, se despliega un panel al estilo iOS. A mi personalmente no me gusta, por eso lo tengo desactivado. También nos deja poner un widget de la música. Se da tan fácil de activarlo como pulsar en el cuadrado y ya estaría activo. Ahora vamos a pasar a ver las apariencias del mismo Locker. Esta es la apariencia del Locker en el tema de Android L. Desplazando de izquierda a derecha se nos abrirá el teléfono. Desplazando de derecha a izquierda se nos desplegará la cámara. Como podéis ver ahí se hace más grande el icono. Y desplazando de abajo a arriba se desbloquea la pantalla. En el apartado de KitKat Style es una cerradura que si mantenemos pulsados se nos abrirá tres opciones. A la izquierda la cámara, arriba para buscar en el navegador y a la derecha para desbloquear. Para aplicar un tema se da tan fácil como pulsar en él y darle a aplicar. También en KKat Locker podemos añadir una pequeña anotación. En el apartado de Locker Settings en Tiny Note. Y ahí podréis poner una pequeña anotación. La daréis a aceptar y ya se habría guardado. Esta ha sido la video review de KKat Locker. Y bueno, esta ha sido la video review de KKat Locker. Hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado y no queréis perder los próximos videos, suscribíos al canal. Gracias por vuestro like y sugerencias. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!